Juan Manuel, bueno, ante todo gracias por esta exclusiva con Teledeportes. Estamos a un poquito menos de 48 horas para el partido con Ecuador. ¿Cómo ves este encuentro? No, yo creo que... Más que todo un partido muy importante. Se juega en altura, pero nosotros no tenemos que pensar en eso y... Estamos yendo a tratar de hacer bien las cosas. Le bajaste el pantalón a la foca el otro día. ¡Lle vengo, yo vengo! ¡Lle bajotito, no! ¿Qué pasó? ¡Gordo con Che! El tema de ver la farfá en una situación así creo que ha pasado. Sí, yo creo que... No, Jefferson, todos tenemos una buena... Somos amigos, nos conocemos muchos años. Y son temas de joda, ¿no? Son temas de joda que uno agarra, son temas de momento. Y la verdad que... Bien, bien. ¿Qué sentiste cuando la prensa te calificó como uno de los cuatro fantásticos? No, cuatro fantásticos no. La prensa puede decir lo que quiera. Dijo cuatro fantásticos. Con Paraguay todo bien. No tuve un buen rendimiento con Chile. Y al final salieron cosas de sobrepeso y todo. Se le ganó a Paraguay y éramos los cuatro. Luego se perdió y siempre hay un culpable o no, ¿no? ¿Te molestaste mucho con la prensa cuando tocó este tema del sobrepeso? A mí me deja tranquilo porque sé lo que doy. Pero puede fastidiarte, es natural. No, 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 no me fastidia la verdad. Si me hubiera fastidiado sería otra cosa, ¿no? Porque yo sé lo que doy, sé lo que puedo jugar y sé y reconozco que con Chile no jugué bien el primer tiempo. El segundo tiempo un poco más ya comencé. Son factores que pasan, ¿no? Y es normal. Yo acepto y reconozco que estuve subido de peso por muchos motivos. Son problemas míos. Pero lo que no aceptas es que pases de héroe a villano en un instante por cosas. Sí, yo héroe a villano, la verdad que no lo veo eso, ¿no? Yo lo que importa es que lo que hablan, más que todo, ¿no? Tú sabes que algunos comienzan a hablar, creo que hasta es jugadores, creo que yo sé los nombres que han salido a hablar. Y para mí, o sea, los escucho y me dan risa, ¿no? Como te digo, son épocas, ¿no? A Claudio lo han tocado. A Jefferson lo han tocado. A Paolo lo han criticado. El virgen era yo, la verdad. El virgen era yo. Se habló del tema de casino, se habló del tema, inventan problemas que yo tengo con Marcarián. Se tocó un tema de indisciplina en Chile, de tu par. Sí, se habló que yo me había peleado con Marcarián y ese tipo de cosas y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que salen en la Fiorentina, punto ahí, que el técnico supuestamente indisciplina, acá sale que yo indisciplina, que todo. Y nadie sabe la verdad. A mí me da bronca porque nadie sabe la verdad. Nadie sabe el motivo por qué no fui convocado. ¿Estás molesto con la prensa aquí en el Perú actualmente? Porque no has hablado con ningún medio y yo te agradezco por esta exclusiva. No, yo no estoy molesto con ellos, es un trabajo y tienen el derecho de informarse. Pero tú también tienes derecho a molestar. No, no me molesta, porque si me molesta te juro que no saludaría a nadie. No tengo por qué. Son críticas a ellos, pero hay que saber informarse de las cosas, ¿no? Yo lo hago por mi familia que lee y piensa, se preocupa y por eso, de que sobrepeso. O sea, se perreó con Chile y siempre hay que buscar un culpable. Quizás tú, el culpable me toca a mí. Yo creo que ahora sí me doy realmente cuenta que el enemigo de un Perú es otro peruano, ¿no? Así que te quieren dar y quieren verte mal. Yo la verdad quiero ir a un Mundial y voy a tratar de hacer el doble para tratar de estar ahí. Queda un camino largo por recorrer y sabes qué, hay que estar tranquilos, entrenarnos bien, humilde. Ahora este partido, que no es el último de este año y de ahí no juegas hasta mayo. Yo creo que hay que hacerlo bien. O sea, podemos perder, ganar, es normal. Pero, o sea, si perdemos, hay que perder dignamente y sabiendo que corrimos y no se pudo. Y otros por lo mejor. No te quito más tiempo. Te agradezco por esta exclusiva con Teledeportes. Y ojalá, pues, que el martes por la noche, el miércoles por la mañana, estemos hablando de un buen resultado peruano. Sí, sí, esperemos eso. No, no, María, si me ha sacado, mira, poca, quizá, padre. Así que, no, no estoy con la familia, todo así. Esperar, esperar hacer las cosas bien y todos los hinchas así de su casa, la tribuna, nos tienen buenas vibras y poder traernos un par de puntos de ahí. Gracias a Vargas.